Vamos también a mostrarles que el popular cantante de Juaneco y su combo pues se encuentra delicado de salud, esto debido a una grave enfermedad que lo aqueja. ¿De qué se trata? Pues vamos a verlo en la siguiente nota. Su salud está deteriorada. Un cáncer de páncreas afecta a Wilindoro Cacique Flores, líder del grupo de música tropical Juaneco y su combo. Desde hace seis meses el cantante se mantiene alejado de todo escenario. La voz de temas como Mujer y Landera y Ya se ha muerto mi abuelo ha optado por permanecer en su natal Pucalpa. Según su familia, su delicado estado a veces le impide comer, esto junto a fuertes dolores de estómago. A eso se suma su avanzada edad de 74 años. La asociación peruana de autores y compositores ABDAI indicó que actualmente el cantante recibe una pensión de 750 soles y que en los últimos tres años se le entregó más de 60.000 soles producto de las regalías por sus temas musicales. El apoyo parece no ser suficiente, por lo que su familia y amigos realizarán una actividad social este fin de semana en Pucalpa. ¡Use ha muerto!